¡Gracias! Yo iba a sacar mis cosas ya estos días, hoy día y mañana, ahí estaba esto, con la plata, llego y me encuentro que no hay nada, y no me dice nada, así que si lo ha tomado prestado, que lo ha prestado, que ha hecho con el dinero, y estaba con su borral al lado de la cama, y quise, ¿no? Quise sacar eso, ahí está, ahí está, dije. Mi hija estaba, la tenía ahí, a mi hija la hizo volar, la hizo caer, y a mí me... ¿A mi propia hija ya no va a hacer eso? ¿Tú has hecho eso? ¿Quieres poner su denuncia? Ahorita no vamos a hablar a nadie, vamos a ir a la comisaría, ¿eh? Vamos a ir a la comisaría, pero espérenme, yo te voy a poner mi denuncia. Claro, tú justo la tiene que ir a usted. Déjeme arreglar ahorita todo eso, voy a registrar nada más. Tengo una presentación de equipo que trabaja en una orquesta. Ya. Lo que está haciendo ella, ella se lo ha hecho, yo no he hecho. Ella se lo ha hecho. Ya, por eso, nos acompañe una vez, por favor, ¿ya? Yo tengo nada que perder, Helen, y di las cosas como son, ¿eh? ¿Me vas a devolver? Ya, por favor, acompáñennos los dos. Apúrese de cambiarse, por favor. ¿Qué está cambiado? No sé qué va a sacar, a ver, vamos a esperarle. Ya, acompáñennos usted también. ¿Me vas a la fiscalía después? Sí. ¿Qué está enamorada? No, no, trato, tú lo es así. ¡Suscríbete!